Miles de estudiantes chilenos marcharon el jueves en repudio de escándalos de corrupción que vinculan a políticos con financiamientos irregulares. Los estudiantes marcharon por más de 20 cuadras de manera pacífica y cuando la marcha había concluido, encapuchados que suelen camuflarse entre los estudiantes iniciaron desmanes y fueron repelidos por fuerzas antimotines. Se desconoce el número de personas que fueron detenidas. Primero, de que hoy en día los políticos que estén involucrados en casos de corrupción, política ideológicamente falsa, financiamiento legal de campaña, etc., no tengan la despachatividad de sentarse a decidir por la educación de Chile del mañana. Creemos que es lo más importante. Tenemos que manifestarnos, tenemos que protestar contra esta casta corrupta de políticos y empresarios que están vinculados, que están coludidos, que no están gobernando hacia una mayoría, que están cocinando todas las reformas y todas las decisiones entre cuatro paredes. Los líderes estudiantiles demandan ser tomados en cuenta en la redacción de las reformas que el gobierno enviará este año al Congreso, controlado por el oficialismo de centro-izquierda. Las marchas universitarias en demanda de reformas profundas se iniciaron en 2011 y pusieron en jaque al presidente de la época, el centroderechista Sebastián Piñera, que accedió a varios cambios. La presidenta Michelle Bachelet también enfrentó fuertes presiones estudiantiles durante su primer gobierno de 2006 a 2010 y consiguió su segundo mandato a fines de 2013 con la promesa de una reforma tributaria que fue concretada el año pasado para financiar los cambios educacionales que aún no alcanzan la gratuidad y mayor calidad exigidas por los jóvenes.